JUPREY PROMOTIONS JUPREY PROMOTIONS JUPREY PROMOTIONS PRESENTA Mami Mami yo soy el negro 5 estrellas y en realidad quiero decirte que tu estas toda la vaina sueltalo ella esta una una tipa to la vaina ella esta una tipa to la vaina diablo maneto que para que para ella esta una tipa to la vaina oye maneto que para que para ella viene siendo una tipa se quebara ella esta toda la vaina una corrense que una vaina va a cojada no vamos que nosotros no hay tu y yo nos conocemos mira no importa lo que hablen ellos lo que le huele sin grito JUPREY PRODUCTION la gente dura la gente bacana oye lo que hay mami como quiera que lo haga gotas como quiera que lo haga gotas ponte pa los músicos de maíz de la ruta como quiera que lo haga gotas una bulla la mujer es que lo hacen ¿Qué es lo que todo dice? Yo soy el mamá, no es Como tu reino, como tu reino ¿Qué es lo que hay? Bájame la banda que tú eres en vivo Yo sigo jangueando con mi timbalita frances Lo más ranqueado Cómetelo Una tripa toda la vaina Una tripa toda la vaina Jangueando el manito que para que para Ellos dos, una tripa toda la vaina Ellos dos, una tripa toda la vaina Jangueando el manito que para que para La tripa está y viene donde mí Yo le dije que no estamos por aquí Estas cercanas a ti Y rápido le dije No dije dos, yo tampoco dije dos Yo soy del Zimbabue y como quiera con la E Tota toda la vaina, toda la vaina con de todo No me voy a estar, no me voy a estar Tota toda la vaina, toda la vaina Yo tengo el mando de la mosegulvana Yo tengo el mando de la mosegulvana De Bayonet Yo pre-producto, la gente duro, la gente van a ganar ¡El negro! ¡Celómetro! ¡No le voy a echar! ¡No le voy a echar! ¡No le voy a echar! ¡Celómetro! ¡No le voy a echar! ¡No le voy a echar! ¡Oye lo que hay! ¡Jupe Break Promotion! ¡Jupe Break Promotion! ¡Jupe Break Promotion! ¡Jupe Break Promotion!